Sí, nos llega por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la delegación un comunicado para trabajadores agrícolas que estuvieron elaborando en, es una ciudad en California, es Turlock, California, en el cual nos hacen el llamado para que, personas que trabajaron en las granjas Roberto Pérez Farms, para que acudan a los consulados para obtener información, para obtener el pago que tienen pendiente como trabajadores agrícolas en ese lugar. Hay un fondo, creo que de 82 mil dólares para personas que trabajaron en esas granjas, para que acuden a los consulados, en este caso sería el Consulado General de México en Sacramento, California, en el cual el teléfono es el 916-397-8686, y ahí les darán la información de esta granja del señor Roberto Pérez Farms, o Pérez Farms, para un concepto de salarios atrasados que quedaron para ellos. Porque a lo mejor esas personas como fueron trabajadores agrícolas con permiso temporal, a lo mejor no pueden acudir, pero a través del consulado se hace el trámite para que ellos puedan obtener ese pago.